Con ustedes, ¡Luis Lugo! Con ustedes, ¡Luis Lugo! ¡Luis Lugo! Con ustedes, 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 ¡Lugo! 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 ¡Lugo! Gracias por ver el video Contigo aprendí a ver la luna en otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí 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 el día en que Y te aprendí Nos hizo falta tiempo Nos comimos el tiempo El beso que forjamos Aquel vino que robamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo De caminar la lluvia De hablar un año entero Bailar de esos boleros Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en la playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los ojos Descifrar que hay en tus ojos Y en eso falta tiempo Tu tiempo Para vivir Nos hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eras tú mi vida entera Que de blanco te vistieras Que en mi abrazo consintieras Que en verdad me conocieras Mira que hizo falta Tiempo Tiempo Mira que hizo falta Tiempo Mira que hizo falta Tiempo 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 Amén. 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 El reto agotador vuelve a cero igual Lo real, lo mejor, lo fatal Él te hipnotiza con dolorosa miel Del ausente amor Para ultimar Piebre, amargo y frio El sagrado ayer Oblivion El sagrado ayer 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 Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Y en la penumbra vaga De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciás Toda te buscarán Mis brazos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire Un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras El sagrado ayer El sagrado ayer El sagrado ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.